Bueno, yo soy Julia Paredes, la directora de Casa del Niño. Estamos festejando el Día del Niño hoy con todos los chicos, los coordinadores, los profesores. Agradeciéndole mucho al señor Intendente Darío Cúbar, que yo del día 10 de diciembre estamos acá. Estamos a full con él, para que todo salga bien y con fuerza. Bueno, ¿qué hicieron los chicos hoy? Y hoy... Bueno, hoy se festejó el Día del Niño, como todos los años, con la Cruz Roja. Vinieron más de 60 personas, se dirigieron, hicieron juegos, comieron, trajeron de todo. Y ahora están los chicos de River, los afiliados de River, también colaborando con todo. Vinieron como 30, 40 a los de River, con todas las cosas a donación. El sindicato municipal también hizo esas donaciones. Así que los pasamos bien, le agradecemos a Darío Cúbar, por el lugar que nos reconoció tema político también. Yo estoy muy contenta y muy agradecida. Si tengo que pelear, lo voy a seguir peleando. Cueste lo que me cueste, me cueste la cabeza, aún no me cueste. Pero, por el intendente, por el reconocimiento que me dio a mí, voy a seguir. Voy a seguir, porque si seguimos nosotros, gana. Bueno. Contanos un poquito también de la actividad de fútbol y peloteros. La actividad que se organizó hoy para la Casa del Niño es algo de la que ya venimos trabajando, la verdad que todos los días. Hoy es un reconocimiento a los chicos, nada más y nada menos. Nada, en articulación con la Cruz Roja, como dijo la vice-directora, ellos todos los años colaboran, trajeron mucho personal, los chicos que están estudiando, hicieron una jornada increíble, trajeron germés, inflables, trajeron música, bailaron con los chicos. Y ahora a la tarde, una filal de River, de acá de Gerard Rodríguez, también colabora a partir de este año, está colaborando con nosotros, la verdad que muy buena predisposición de ellos. Como saben, acá es el Niño, hace más de 20 años que está trabajando, con los chicos con problemas de acá, del distrito de Gerard Rodríguez. Así que nada, colaborando solamente y para los chicos. Eso hay que también valorarlo. Es un trabajo que se hace para los chicos. Así que agradecemos la presencia de autoridades, el secretario privado que vino, la señora, el intendente, el secretario también de desarrollo, Ricky, que hoy no pudo venir, pero ha colaborado con todo. Nada, agradecemos a todos, también a la prensa que se tomó la molestia de venir, a compartir este día también con nosotros.